La receta de hoy, unos puerros cocinados al vacío, con una salsita de escabeche, que la sacamos de una perdiz en escabeche, que la podemos hacer nosotros o comprarlo, unos rebollones salteados, nueces y alcaparras. Atentos. Primer paso. Vamos a colar el caldo de la perdiz y lo reservamos. Lo queremos a temperatura ambiente y deshuesamos toda la perdiz. Cuida con los pequeños huesecitos. Continuamos pelando los puerros. Les quitamos la parte de la raíz, dejando un poquito para que no se nos abran con la cocción. Y los dejamos todos iguales. Eliminamos bastante verde. Los reservamos para hacer caldo si queremos. Seguidamente los envasamos al vacío y los ponemos a cocción subida. Esta cocción subida es muy sencilla. Con agua hirviendo a pequeños borbotones se baja el fuego. Introducimos los puerros y como van a flotar pondremos una tapa al revés y la otra encima. Lo tapamos y 40 minutos controlando que no se nos escandalice mucho el hervor. Cortamos nuestros rebollones que están previamente limpios. Quitamos el tallo y reservamos. Una vez los puerros ya están cocidos, lo podemos ir apretando en la bolsa. Veremos que poco a poco se irán. Reservamos ese caldito que sacan, que está buenísimo. Le cortamos ya el trocito que hemos dejado de más en la raíz y les quitamos una o dos capas de las primeras partes del puerro. Y reservamos. Vamos a hacer nuestra salsa con el escabeche de la perdiz. Lo emulsionamos un poco, que lleva ese poquito de aceite que ayuda a emulsionar. Un poquito de xantana, muy poquito. Queremos una textura líquida pero que se quede con un poquito de cuerpo. Lo calentamos un poco y ahí le añadimos una o dos cucharadas de mostaza al gusto. Reservamos porque tiene que estar a temperatura ambiente, no caliente. Una vez enfriado la salsa le vamos a añadir las nueces. Me gusta añadirlas para que se hidraten un poquito, no mucho porque si no están como blandas. Pero un poquito sí le quita esa astringencia de la piel. Ya con todo preparado solo nos queda saltear los rebollones al último momento porque esto sí que va caliente al plato o lo más caliente posible. Un salteado rápido con aceite, un poquito de sal y pimienta. Empezamos con el emplatado. Lo ideal son dos puerros por persona. Aquí he puesto tres porque era un plato único para ese día y aprovecho la receta para cenar o para comer. Pero dos por persona está muy bien. Incluso como un pequeño entrante, uno por persona está muy bien. Muy sencillo. Pasamos el soplete por los puerros. Lo vamos a caramelizar ese un poquito la piel. Le va a dar un toque, sobre todo de color, muy bueno. Y un poquito de textura, pero bueno, sobre todo por el color. Le ponemos la perdiz, le ponemos nuestra salsita con las nueces, las alcaparras y por último los rebollones que intentemos que estén los más calientes posible. Es una locura del plato. Dan ganas de hincarle el diente rápidamente. Unas gotas de aceite de nuez y listo. Si os ha gustado, compartir, dadle a like y suscribiros al canal que eso ayuda mucho. Hasta el siguiente vídeo.